Señor, rápidamente, hermano Alexander Medina. ¡Aplausos! El versículo 4. Otra escritura también en Juan 15. El versículo 1 dice. El que permanece en mí y yo en este llevo mucho fruto porque separados de mí nada puede ser. O sea, mire lo que Jesucristo quiere, Dios mismo quiere enfatizar. O sea, que si no estamos en la palabra, si nos alejamos de él, o sea, no llevaremos fruto. Porque es la única manera que podamos, o sea, seguir avanzando, o sea, solo porque estar en la palabra. Ahora, entonces, aquí, como aquí le, aquí en Jeremías 17, el versículo 8, quisiera, pueden tomar de asiento. El versículo 8, mire cómo dice aquí. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará y dará ni dejará de dar fruto. O sea, mire, como aquí quiere enfatizar Jeremías, que es Dios mismo, quiere decir que, o sea, fuera de la palabra, fuera de la palabra no llevaremos fruto. Porque aquí mire lo que dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, será, o sea, como la retama es en el desierto. Y sabemos que, o sea, cuando que en el desierto plantas que no llevan fruto. Porque, o sea, ¿por qué es eso? Porque hombres que se confían en pastores, en ministros, pero, o sea, Dios dando una opción, Dios dando una salida. O sea, que Él es la salida. O sea, que confiando en Él podemos hacer algo. Porque Él dice acá, fuera de mí nada puedes hacer. O sea, eso es lo que Dios está trayendo para este día. O sea, que, o sea, un entendimiento de la palabra, o sea, que viendo, dice, si no estás en mí, nada puedes hacer, no puedes llevar fruto. Porque entonces será, o sea, entonces será, estaremos en el desierto. Entonces quisiera también compartir un mensaje con ustedes para ver un poquito en el mensaje de Satanás. El párrafo 27. Dice aquí, Lutero tuvo su mensaje, Oile tuvo su mensaje, y Pentecostés tuvieron su mensaje. También dice, pero por afuera la concepción mental del Evangelio, por cuanto dijo, Él tú no estás en esa forma, te vomitaré de mi boca en condición. Y recuerden, ellos se les vomitarán a Él. Estaba fuera de la iglesia, tratando de entrar nuevamente en esa horrenda edad de la iglesia de la odisea. O sea, el Dios de este mundo, la persona adorada por este mundo, hoy en día es Satanás. Y la gente, ignorantemente, están adorando a Satanás, pero Satanás personificándose como la iglesia, ¿ven? Como la iglesia adora a Satanás, pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá usted, pero permanece, pero espere un momento, nosotros predicamos la palabra, adorando a Dios, a través de la iglesia. Pero es la forma que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá usted, pero permanece, pero espere un momento, nosotros predicamos la palabra. Vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Él. Dios ha dicho, ¿ven? Esa es aquella mala interpretación de esa porción de la Escritura que se aplica al día de hoy. Él permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien hecho. Él le permitirá a usted reconocer que todo lo que hizo Moisés también estuvo perfectamente bien hecho. Pero cuando uno toma las promesas que ellos mismos dieron allá para este día, entonces eso se lo aplica en otra edad. Eso es todo lo que Él tiene que hacer. ¿Ven? Es hacer que la gente lo crea de esa forma. Y eso es todo porque uno no le puede quitar una palabra, ni añadir una palabra. Más eso es lo que Él hace. La gente ignorantemente adora a Satanás creyendo que está adorando a Dios. ¿Cómo hemos sido avisados por la profecía de Segunda de Atosalonicenses? Leamos en Segunda de Atosalonicenses el capítulo 2. Hablamos allí, si puedo rápidamente. Realmente me gustaría leer eso. Creo en que es en Segunda de Atosalonicenses. O sea, mira, porque está como hablando. Dice que a veces la gente piensa que está adorando a Dios. Viene a la iglesia. Y bueno, voy a la iglesia. Como decían los mandos me hizo. De la casa a la iglesia. De la iglesia a la casa. Y eso, bueno, eso basta para mí. Eso ya con eso me voy al cielo. Pero o sea, cuando uno tiene un entendimiento. O sea, que Dios, eso no es lo que prometió. Sino que Dios prometió la palabra en la boca. Pero o sea, uno debe vigilar eso. Entonces. O sea, uno debe vigilar eso que uno debe conocer la palabra. Porque uno puede decir, si yo estoy en la verdad. Pero ¿cómo sabes que tú sabes la verdad? A ver, háblamelo. ¿Cómo tú me lo puedes así identificar por la Escritura? Dime qué es la verdad. Bueno, ¿cómo sabes que es la verdad? Pero uno cuando tiene un entendimiento. Ve por la palabra. Entonces, ¿sabes que eso es la verdad? Porque a veces. Creyentes mismos. No gente de afuera. Sino creyentes mismos. Están como adorando a Satanás. Pero no lo saben. O sea, eso de mus. Porque, o sea. Mira lo que dice el profeta aquí en el párrafo 36 del mismo mensaje. Dicen. Esa engañosidad de la iglesia de hoy en día. Ve el hijo de perdición. El diablo. El hijo de perdición. El diablo. Entonces, la gente está adorando a Satanás en este día. Pensando que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a él a través de un credo de nominaciones. Hechos por el hombre. Y creos que han traído a la gente directamente al más grande engaño. No lo creerán. Entonces, ¿por qué nos preguntaron? ¿Por qué no? ¿Por qué no la creerán cuando Dios dijo que él haría cierta cosa y lo hace? Y esto le dan la espalda y se retiran. Igual como Eva. Sabía que lo que Dios dijo, Dios haría. Pero le dio a la espalda para escuchar lo que éste tenía que decir. Recuerden, en otras edades siempre ha sido la misma cosa. En cada edad siempre ha sido que Satanás trata de pervertirles esa palabra. Haciéndole mirar hacia alguna otra edad. Fíjese, cuando vino Jesús. Ven, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos, rabíes y sacerdotes. Tratando de decir que guardasen la ley. Y de Moisés, cuando la misma palabra decía que ese mismo día el hijo del hombre sería revelado. Ven, que él se revelaría a sí mismo. Así que ellos estaban tratando como tal de que los mantuvieran religiosos y enfocados en la ley de Moisés. Ven lo que él hizo. Estaba tratando de decir de esa parte de la palabra. Exactamente la verdad. Mas este hombre no es esa persona. Ven, cuán engañador es el que aquí nos ha venido día de engaño. O sea, a mí lo que el profeta quiere hablar es que, o sea, el diablo viene con ese engaño. O sea, viendo que dice, a veces no, este cristiano no conoce nada de la palabra. Entonces el diablo viene con ese engaño que a veces dice, pensando que están orando a Dios. Pensando, o sea, y estamos como en los tiempos de Israel. O sea, tienen un mejor guía. Tienen un mejor guía como en los tiempos de Israel. Cuando que la gente quería ver, tuvo una influencia de ver a las demás naciones. A los amorreos, fereceos, etc. Vieron que ellos tenían un rey. Entonces comenzaron a decir a Samuel que también querían un rey. Entonces cuando que vieron, querían un rey. Pero aquí este mensaje habla en el mensaje rechazado. Pero aquí no habla sobre eso. Entonces ahí el profeta comienza a decir que era un tiempo como este. O sea, viendo que el profeta, él también ya veía en sus tiempos que estaba cumpliendo eso. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Samuel. O sea, tenían un mejor líder. Un mejor líder que era la palabra. Y, o sea, pero hubo una influencia. Y vieron a las demás naciones. Entonces, dijeron, queremos ser como ellos. Pero cuando que tenían el mejor líder, que era la palabra. Entonces, entraron en una nese. Entraron en una nese. Entonces ellos dijeron, queremos ser como las demás naciones. Dicen, ¿qué importa? Dicen, o sea, ¿qué importa? Si le adoramos a Dios, bien. Pero, o sea, Samuel, él podía ver. Dicen, como si tienen el mejor líder. Que es la palabra. Que él siempre lo guiará, la verdad. Que él siempre, o sea, él siempre nos da las promesas que nos ha dado la Biblia. La fe que siempre nos ha dado. Entonces, o sea, viendo cómo es eso. Entonces, también quisiera compartirles aquí en el mensaje. Aquí, en el mensaje, la más grande batalla jamás peleada. En el párrafo 182. Entonces, o sea, ¿cómo debemos luchar? O sea, siempre. O sea, no dejarnos llevar por esas unciones. O sea, porque son unciones, son demonios que vienen en este día. O sea, para apagar, para, o sea, como el profeta decía en el mensaje de la voz de Dios. En el último día. Dicen, son voces. Son voces que vienen de otros lados. Y quieren opacar la voz de Dios. Entonces, o sea, uno, pero uno, debe conocer la voz de Dios. Porque a veces estamos como, primero, Samuel. Como él decía, eme aquí, señor. Pensaba que era el I. Pero, ¿por qué? Porque no conocía la voz de Dios. Pero, o sea, uno, con el entendimiento de la palabra. O sea, uno, cuando ya comienza a entender, ve la luz de la palabra. Entonces, uno puede reconocer la voz de Dios. Entonces, quisiera leerles aquí en el párrafo 182. Dicen, él fue un tipo de Cristo. Y para estos seguros de que sus manos mantuvieran en alto. Sus manos fueron clavadas en la cruz. Aleluya. Aleluya. Él había subido hoy a los baluartes en la gloria con su vestimenta ensangretada delante de Dios. Allá, a la diestra de su majestad. Y a la batalla para todo soldado. Y cada uno despegará su propio camino. A mí no me interesa lo que suceda con la palabra de Dios. La persona avanzará alcanzando la libertad. Amén. Uno despegará su propio camino. A mí no me interesa lo que suceda con la palabra de Dios. ¿Qué tal si el polluelo en el huevo, el pichón, temería de golpear la cáscara? ¿Qué tal si oyera un sonido de afuera diciendo, no golpees esa cáscara? Te podrías lastimar. Pero la naturaleza misma en el ave le dice, picoteala. Abre un hueco. Deja que todas sus organizaciones dejan los días de los migrados han pasado. Usted se va a hacer un año. Un daño. Usted está enfrentando. Usted está entrando en fanatismo. Picotea. Dejan los días de los migrados han pasado. Usted se va a hacer un año. Un daño. Usted está enfrentando. Usted está entrando en fanatismo. Picotea. Allí encontrará esa cáscara. Tan fuerte como pueda. Aleluya. Satanás. Apártate de ahí. Apártate. Voy a salir de aquí. Así hace. No me quedaré aquí acostado. Ya no me quedaré sentado aquí. No voy a estar más. Pero ese aguilucho allí. Con ese cuellito. Con un martillo hidráulico. Picoteando contra esa cáscara. No importaba lo duro de la cáscara. Picotea. Hasta que salió de repente. Puedo aletear un poco. Él está bien. Salga picotado. Es correcto. ¿Cómo lo hace? Golpeando allí. Con así es el señor. Así es el señor. Así es el señor. Finalmente usted comenzará a respirar aire fresco. Así es el señor. Tiene la cabeza afuera. Así es el señor. Ahora empuje duro. Y usted está saliendo. Él jamás vuelve a la cáscara. Amén. Él es libre. Oh, vaya una vez que esa palabra se establece allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los sentidos. Y con más vuelve a la cáscara. Amén. Él es libre. Oh, vaya una vez que esa palabra se establece. La libertad. Oh, Dios. Téngase de acuerdo de mí. No habrá entonces nada que lo pueda volver a esclavizar. Usted queda libre. Aquel a quien el hijo ha libertado está fuera de la cáscara. Su denominación jamás le podrá llamar que regrese. El diablo jamás podrá hacerle más daño. Usted entonces, él solo puede soplar y aullar. O sea, mire lo que el profeta dice. ¿Cómo llegamos a ser? Dice como un polluelo. Dice, pero para eso. Dice, pero hay voces a veces que vienen. Dice, no, no puedes golpear. No puedes soplar y aullar. O sea, mire lo que el profeta dice. ¿Cómo llegamos a ser? Dice como un polluelo. Dice, pero para eso. Dice, pero hay voces a veces que vienen. Dice, no, no puedes golpear. No, no puedes tú seguir el cristiano. Sabes que la vida cristiana fue dura. Mira, antes tenías la iglesia al frente de la casa. Y ahora tienes que gastar tantos pasajes. Tienes que venir para acá. Dice, tienes que viajar tanto. Tienes que viajar a tantos lugares. Pero o sea, Dios mismo. Dios mismo. Entonces, pero hay una voz que te dice. Avanza, avanza. O sea, así dice el Señor. Avance en la palabra. Entonces, o sea, siempre esa voz va a estar ahí. Siempre el diablo y el Dios van a estar ahí juntos. Entonces, viendo cómo debemos tener esa fe. Entonces, también les quisiera compartir aquí en el mensaje. Redención por juicio. En el párrafo 27. Dice, ahora Israel llegar a la Cádiz Barnea. Aquí vuelve Josué y Calé. Fueron realmente todos dispararon hacia arriba. Debe haber tenido una reunión de oración por allá. Un renacimiento de algún tipo entre ellos. Y cuando regresaron, regresan, dijeron. Si podemos tomarlo. Pero los otros dijeron. Oh, no podemos hacer eso. Nosotros es demasiado. Nosotros es demasiado para nosotros. La falta de fe. ¿Ves? Escucha, cristiana. Todo se basa en la fe. Y la fe no puede estar bien si no tiene algo que basarse en no se puede tener fe. Decir, bueno, creo que esta es mi creencia. Creo que mi creencia no es buena. Si es contraria a la creencia de Dios. Pero si mi creencia concuerda con su... Entonces me dieron una base sólida. No importa lo que se lleva a cabo. Solo vamos a ir. Todos modos. Porque Dios, así lo digo. Para ese, el tipo de que Calé y... Ahora ese es el tipo de fe que Calé y Josué tenían. O sea, mire lo que a veces dice... O sea, estamos como esos 10 espías. Que dicen, no podemos. Somos muy pocos para ellos. Pero o sea, se levanta alguien y comienza a decir, sí podemos, sí podemos. Porque Dios nos ha prometido eso. Las promesas que Dios nos dio, eso es para ese tipo del fin. Entonces, mirando cada día eso. Entonces, quisiera... O sea, pero el poeta comienza a hablar en el mensaje de principio y fin de la dispensación gentil. Les quisiera compartir... O sea, viendo cómo... Si alguno a veces... Hermano, pero yo nunca tengo batalla. ¿Por qué no tengo batalla? Él dice... Bueno, yo nunca tengo victoria. Es porque tú no tienes una batalla. Es el profeta. Entonces, aquí quisiera compartirles en el mensaje de principio y fin de la dispensación gentil. En el párrafo 35. Dicen... La palabra de Dios es una lámpara en nuestros pies. Para que seamos guiados en la luz que sigue en el camino. La que nos guía de victoria en victoria. Y antes de que usted pueda tener una victoria, tiene que ver una batalla. Y si no hay batallas, no hay victorias. Así es que deberíamos estar agradecidos por las batallas y las pruebas. Es Dios dándonos la oportunidad de tener victorias. Oh, Señor. ¿No le hace su sentido un poquito mejor? Ahora lo puede ver. La batalla que viene. Alguien que dice algo malo de usted. La enfermedad que viene a usted. Quizás es Dios dándole esas pequeñas aflicciones para que lo pueda sanar y mostrar su favor hacia usted. Para que usted vea lo que realmente eso significa. Que Él le ama. También el párrafo 37. Dice aquí... La vieja historia que fue contada allá en Jerusalén. En la santa. Acerca de un pastor que lleva cargando una oveja. Y alguien le preguntó... ¿Por qué la llevas cargando? Respondió... Tiene una pata rota. Le volvió a decir... ¿Cómo se hizo eso? Se cayó de un barranco. Respondió... No, yo le rompí la pata. Él dijo... Oh, ¿por qué? ¿Qué pastor más cruel eres? A romperle la pata a esa oveja. Le respondió... No, yo la amo. Y le siguió diciendo... Se estaban descarreando y no podían hacer que me obedecieran. Así que es el que le rompí la pata. Para poder darle un poco de atención extra. Entonces me amará y me seguirá. Algunas veces tiene que permitir que nos enfermemos un poquito. Para darnos un poquito de atención extra. Y podernos en su regazo. Y llevarnos hacia su seno. Cuando el doctor dice que no hay nada que él pueda hacer. Entonces él nos lleva hacia su seno. Y nos dice... ¿Tú ves que te amo? Ahora te voy a sanar. Lo ve... Oh... Oh... No hace eso sentir la vida un poco mejor. Es grandioso. Él es un pastor maravilloso. Abra nuestra alma. Y hace rebosar nuestra copa. Y nos unge presencia del enemigo. ¿Alguna vez ha sido usted ungido en presencia de su enemigo? Testificando hasta que la copa rebose. Usted sabe cuán maravilloso es ser ungido. Usted está en presencia de su enemigo. O sea, miren lo que el profeta está hablando. Dice que... O sea, Dios nos manda esas pruebas. Esas batallas. O sea... Dice... Pero no para... O sea, para ver. Para que nosotros tengamos victorias. O sea... Y también para mostrarnos que él sí puede salvarnos. Sí puede ayudarnos. Sí puede... Miren, o sea, cómo... Ese pobre... O sea, ese pastor, cómo le rompió la pata a esa oveja. O sea, pero él demostrando. El profeta llevando la espiritual. Dice que Dios nos quiere dar un poco... Un poco de mantenimiento extra. O sea, sólo para que vean que él sí puede hacer algo por nosotros. Entonces, les quisiera leer la última escritura para terminar. En el párrafo 148 del mensaje de la más grande batalla jamás pelea. Dice... Cuando pienso en eso, cuando he estado presente y le he visto a él hacer cosas, viéndole a él revelar cosas, mostrar cosas y decir, será de esta y aquella manera. Y estar allí, o miro aquí atrás y digo, ¿quién es este gran capitán? Oh, yo no miro hacia atrás para ver si es el doctor fulano de tal. Yo miro para ver lo que él ha dicho. El capitán, él es el capitán de nuestra salvación. Aleluya. ¿Qué es la salvación? La salvación, liberación. Gloria. Él es el capitán de nuestra liberación. La gran hora del ataque está en la mano. Aleluya. Soldados están con sus armaduras brillando, los atardantes altos de la fe. Y la duda se alista para enfrentamiento. La fe y la duda se alistan para el enfrentamiento. Aquí en este tabernáculo, en esta mañana, la duda a un lado y la fe en otro lado. Soldados van en sus puestos de deber. Aleluya. Nuestro capitán, la estrella de la mañana, va de guía. Él nunca se retira en huida. Él nunca conoce la palabra retirada. Él no tiene por qué retirarse. Amén. Seguro. La batalla más grande, jamás peleada, está fluyendo aquí adentro ahora mismo. Sí, señor. Entre la vida y la muerte. Entre la enfermedad y la salud. Entre la fe y la duda. Oh, hermano. Entra la libertad y el cautivero. La batalla ruge. Soldados, sáquenle brillo a sus lanzas. Pulan esa armadura. Dios está preparando a sus soldados. Amén. Dios unge a su ejército. América avisa a sus soldados con lo mejor que tiene. Y decida escapo de aceros, de armaduras. Y con lo que tenga. Tanques blindados o lo que sea en que van. Dios viste a su ejército. Aleluya. ¿Qué clase de equipo utilizamos? La espada del espíritu. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es más importante de toda espada de dos filos. Hebreos 3.14. Y se penetra hasta partir el hueso. Y los tuétanos aún disciernan los pensamientos de nuestra mente. De la mente. Esa es la palabra de Dios. Al creer su palabra y de esa manera es que Dios da la armadura. Eso fue lo que le dio a Eva para armarse. Y ella desarmó su armadura como lo hizo. Al abrir su mente al razonamiento. Uno no razona con la palabra de Dios. Un día desarmó su armadura como lo hizo. Al abrir su mente al razonamiento. Uno no implementa la palabra de Dios. No hay duda alguna en ella. No caben razonamientos. Es la palabra de Dios. Punto final. Eso es todo el asunto. Queda resuelto para siempre. Entonces viendo como Dios nos está dando la armadura. Nos está dando todo lo que necesitamos. Dice, o sea, profeta dice, alíste de todos los soldados. Dice, porque dice que él nunca conoce esa palabra. Dice, retirada. Sino que dice, solo alíste. Dice, pero no con que así, solo veniendo a la iglesia. Dice, solo, porque ya canto. No palabra, dice, retirada. Sino que dice, solo alíste. Dice, pero no con que así, solo veniendo a la iglesia. Dice, solo, porque ya canto. No, dice, sino que, o sea, alíste con la palabra. Dice, alíste solo con lo que Dios le da. Dice, solo con lo que, todos los libros que Dios le da. Dice, para eso no debemos confiarnos en hombres Sino solo confiarse en la palabra Dice, porque ahí seremos alguien Para que demos ruto Pero por eso siempre debemos estar en la palabra Entonces hermanos, eso es lo que les quería compartir Un poquito de tiempo, Gerson